Dios te salve, Virgen pura, Reina del cielo y la tierra, Madre de misericordia, de gracia y pureza inmensa. Vi de dulzura en quien vive toda la esperanza nuestra. A ti, Reina, suspiramos, gimiendo y llorando penas, en aqueste triste valle de lágrimas y miserias. Ea pues, Reina y Señora, Madre y Abogada nuestra, esos tus divinos ojos a nosotros siempre vuelvas, y después de este destierro en el cielo nos demuestra a Jesús, fruto bendito de tu vientre hermosa perla. Oh Clementísima Aurora, oh Piadosísima Reina, oh Dulce Virgen María, por nosotros a Dios ruega para que seamos dignos de alcanzar la gloria eterna. Amén.